Hace ya dos años en esta esquina, presentó mis manos, cambió mi vida Gitana, me hablaba ensevela, me dijo que el destino me la traería y que el nuevo camino me llevaría Gitana, porque el hombre me dijo también, que un día sería alguien que solo dejaría volver a sentir Gitana, le pido que te haga una vez, que estas manos que ya se ven llenas de vacíos con el nacer pues Gitana, dígale lo que va a pasar mañana pregúntame si te atreverá, que con dueña de su vida extraña Gitana, dígale lo que va a pasar mañana pregúntame si te atreverá, que con dueña de abrazo que me extraña Gitana, me hablaba ensevela, me dijo que el destino me la traería y que el nuevo camino me llevaría Gitana, porque no me dijo también, que un día sería alguien solo dejaría volver a ser mi piel Gitana, repito que leo una vez, estas manos que me aceré llenas de vacíos porque ya se fue Gitana, dígale lo que va a pasar mañana pregúntame si te atreverá, que con dueña de su vida extraña Gitana, dígale lo que va a pasar mañana pregúntame si te atreverá, que con dueña de su vida extraña